El género urbano en la República Dominicana pues sigue muy candente, ya que sus exponentes pues no le bajan y continúan mandándose fuego en uno a los otros. El día de hoy, el día de hoy pues salió el preview de Tú eres duro pero por tu casa ruemis, ahí le dejo un pedacito al inicio, ahí vimos un poco del verso de Toxicro, me voy a arriesgar y le voy a dejar el tema, el preview completo de casi dos minutos atrás, al final de la grabación de este video, me voy a arriesgar ojalá y estos tigres no me den copyright. Uno de los, en el verso de Toxicro que llamó la atención, Toxicro dice lo que tú tienes en diamante, lo gasto yo en una semana de blow y varilla, ustedes saben que el día de ayer pues de manera exclusiva les revelamos por acá de que Toxicro pues le tiraría al alfa en el remix, pero por tu casa. En este remix también sale Black Jonas Point, sale Shadow Blow, sale Kimmy Ultra Mega y Toxicro junto a Musicólogo, El Libro, Sujeto y Lápiz Consciente. Todos saben que también Lápiz Consciente pues que madurísimo, vamos a la paro, o sea, eso es un tema de guerra y hay rumores de que en ese verso pues el musicólogo se la dejó caer a Roche y que vamos a hacer ese análisis en breve señores, vamos a hacer ese análisis, pero vemos que luego de que salió el verso de Toxicro tirándole al alfa donde dice que lo que tienen diamante lo gata en una semana en blow y varilla. Bueno, el alfa reacciona desde una tienda gastando mucho dinero en ropa como él lo sabe. Al verso de Toxicro en el remix de Pero Portugal y el alfa dice lo siguiente, el que sabe, sabe, no pongan el país a pasar vergüenza, lo duro se curan con ustedes, me da cosita. Este, el alfa hizo público esto, luego de que se veía en una tienda gastando mucho dinero, ustedes saben que él gata mucho dinero en ropa y prácticamente ahí le frontea Toxicro de que, de que él pasa vergüenza cuando se le preguntan por los otros oponentes urbanos, vemos que el alfa dice que el país está pasando vergüenza según, según el alfa con las acciones que están haciendo estos tigres, pero vamos a ver que para esto, vamos a ver que para esto, yo quiero que tú me dejes aquí en la caja los comentarios y me ayude a hacer pues un breve análisis. ¿Qué tú crees sobre este fuetazo de Toxicro para el alfa? ¿Será verdad que Toxicro gasta semanal en bloc y varilla lo que cuentan los diamantes del alfa? ¿Será verdad que los exponentes urbanos pasan vergüenza? ¿Que los duros se curan con los exponentes urbanos de la República Dominicana? O recuerden que ya el alfa ha emitido este comentario en varias, varias ocasiones de que los duros se curan con los exponentes de acá. Ya lo ha emitido en varias ocasiones, pero nada, vamos a ver que para esto me voy a arriesgar y te voy a dejar el preview de Espero por tu Casa al final de la grabación de tu vida. Así que ya tú sabes, déjame tu comentario aquí en la caja los comentarios y recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y en la caja los comentarios te voy a dejar un link en un comentario fijo donde tú le vas a dar y nos vas a seguir en Instagram arroba sosobritamucirradio nos vas a ayudar a crecer ya que nuestra cuenta oficial sosobritamucirradio ha sido hackeada y sobre todo que nunca se me olvide que Dios te bendiga en grande. Y a ti que me sigue yo te pido que vayas ahora mismo al canal de YouTube de Rico y escucha su tema promocional en caretado de la mano de mi hermano Angel Flow Music y Gold Play Music. Vamos allá, apoya lo bueno.